Cuba Información Un proyecto presentado a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por dos congresistas republicanos quiere llevar a ley y a política escrita lo que es una práctica histórica de los gobiernos de Estados Unidos. Privar de fondos de cooperación al desarrollo a aquellos países del sur que voten en su contra en Naciones Unidas. Según la propuesta, quedarían excluidos de ella aquellos que voten de manera diferente a Washington en más de la mitad de los debates en la ONU. Cierto es que aquellas naciones cuyo voto rara vez coincide con el de Estados Unidos, Irán, Siria, Corea del Norte o Cuba, por ejemplo, ya están sobradamente excluidas de la asistencia norteamericana. Pero esta ley haría transparente, notoria y sistemática la diplomacia del chantaje que practica la Casa Blanca, desde hace décadas, con numerosos países de África, América Latina o Asia. El objetivo es lanzar una advertencia explícita y general que evite la necesidad de presiones diplomáticas específicas. Un mensaje para aquellos gobiernos que, incluso apostando al capitalismo, traten de construir un curso político independiente. Es una violación absoluta del derecho a la paz, del derecho a la autodeterminación y del derecho al desarrollo de los pueblos del sur. Pero, ¿creen que leeremos algún editorial en la prensa corporativa sobre semejante aberración política? ¡Gracias!